Música En esas cartas donde yo esperaba Solamente enferma mi desgracia atroz Que nadie sepa que te pisa tanto Que nadie sepa solamente miedo Que mala fronja y que el mundo ignore La inmensa pena que yo sufriendo está Un alma joven que mató el extraño Un alma buena que muriendo está Un alma joven que mató el extraño Un alma buena que muriendo está Música Se amaba tanto que a mi santa más Casi la olvido por pensar Y no sabía cómo terminarlo Todos los sueños que vivían en mí Yo ya no espero que tu amor me adorme Al diseñido donde ayer nació Ya no creo que tu lado de cada mano Cierre la llaga en mi pecho frío Yo ya no espero que tu amor me adorme Y te perdono porque aquel que quiso Nunca maldice lo que ayer besó Y se arrastra sin tomar en la luz Cuida en silencio como muero yo Más pato en verso de otro ser dichoso Caiga rendido de placer y amor Recuerda el miedo que ha dejado nunca Un existente que mató el dolor Recuerda el miedo que ha dejado nunca Un mundo que ha dejado nunca Un existente que mató el dolor Bueno, Nina Miranda, después de muchos años Volviendo a lo que son los escenarios ¿Cómo se siente? Me siento muy contenta, muy feliz Porque el público me ha recibido De una forma maravillosa Es increíble que después de tantos años La gente me siga recordando Y me siga amando Porque ya no me demuestran cariño Es amor lo que me demuestran ¿En qué año comenzó a cantar? No, yo tenía 16 años Hace muchos años 16 años ¿Luego abandonó el canto? Abandoné a los 32 años ¿Se puede saber por qué? Sí, porque me casé y bueno Hubo una existencia de parte de mi esposo Que no... Eso fue el único motivo ¿Qué recuerda de aquellas épocas De cuando comenzó a cantar? ¿Cómo era cantar en aquellas épocas tango? Que era lo de moda Era hermoso Era hermoso Yo canté con la orquesta de Juan Cabo Antes de cantar con Raciati Pasé por varios conjuntos Canté a compañía de Carlito Roldán De Eduardo Adrián Que eran cantores de Francisco Canaro Este... Fue una época muy linda Muy linda ¿Ve diferencias con lo que es el tango hoy en día Con los nuevos surgimientos de jóvenes cantantes? Hay una diferencia ahí Y lo que más veo que cambió mucho el ambiente de cantantes Ya no son tan compañeros como antes Más mercado Más merchandising No sé a qué se debe A qué se debe No quiero entrar más en el tema Pero noto... No sé Cosas raras Feas De envidia De celos Después de mucho tiempo sin cantar Volviendo a las tablas ¿Cómo percibe a la gente? ¿Sigue siendo la misma euforia por el tango? Yo creo que sí Al menos cuando tú viste el recibimiento que me hicieron Eso no lo digo yo Esto está a la vista Cómo me recibe la gente Con ese amor Con ese entusiasmo Tú ves la gente Se quiere sacar fotos conmigo Me besan Me acarician Me dicen cosas lindas Algunas son ciertas y otras no Porque me dicen que soy linda Que soy simpática No sé Yo no me veo linda Me veo Me veo Una mujer Común Y después de De volver al tango ¿Cómo Qué recuerda De la época de Gardel Luego de la muerte Ahora que se conmemora Un nuevo aniversario de su muerte Nueve años cuando murió Gardel Yo voy a cumplir 80 años ¿Cómo vivió esa época? No me da vergüenza Al contrario Lo digo Orgullosa Porque yo me veo bien Para la edad que tengo Yo tenía nueve años Cuando murió Gardel Y recuerdo La gente Mi mamá lloraba Las señoras del barrio Lloraban Y yo no entendía nada Después con el tiempo Lo entendí Entendió porque era Después de mucho tiempo También de volver al escenario ¿Había venido a San Ramón alguna vez? ¿A dónde? A San Ramón ¿Había venido? Vine con Raciati Varias veces Con Raciati Recorrimos el país Sí que había venido ¿Cómo era salir con Raciati? Era un ser humano excepcional Era generoso Era buen compañero Él no era el director Era el director cuando grabábamos Pero era un amigo Era un compañero más Muy noble Irradiaba simpatía Yo lo quería mucho Y sentí mucho su muerte Nina La agradecemos Y la felicitamos Por su visita a San Ramón Y por el retorno a las tablas Bueno Muchísimas gracias Por este reportaje Y bueno Un beso grande A todos los que me están viendo Y escuchando Y todo mi cariño Dicen que tu pasión me alucina Dicen que el amor destruyó Dicen que mi sol se ha perdido Y hasta dicen que huimos de Dios Dicen que tu desviaste mi vida Y en la sed es terror y martirio Pero yo, pero yo solo digo La razón está en tu corazón Tu corazón Es el incendio donde fló Que me mi vida y mi ilusión Pues se les llama en mi frago Corazón, tu corazón Que puede más que yo Que puede más que Dios Que vence a mi razón Que va donde tú vas Porque voy a negar Si todo está en tu corazón Dicen que tu desviaste mi vida Y me das terror y martirio Pero yo, pero yo solo digo Corazón, la razón está en tu corazón La razón está en tu corazón Tu corazón Es el incendio donde fló Que me mi vida y mi ilusión Hoy se les llama en mi frago Corazón, tu corazón Que puede más que yo Que puede más que Dios Que vence a mi razón Que va donde vas Porque voy a negar Si todo está en tu corazón Porque voy a negar Cada una en tu corazón Todo está en tu corazón